Agradezco primero a Dios, segundo a la confianza depositada por nuestra alcaldesa, la doctora Birna Johnson, por el señor gobernador que también apoyó esa decisión de que yo llegara nuevamente a Santa Marta, pero en especial al pueblo San Mario por acogerme de una forma tan grandiosa. A ustedes espero seguirles sirviendo y el reto que hoy asumo lo va a subir con interés y con mucho amor y responsabilidad por Santa Marta. Bueno, como el tema de seguridad y convivencia es tan dinámico, sabemos que hay unos delitos y unas afectaciones que están tocando directamente al pueblo de Santa Marta. Uno es mirar cómo logramos una microgerencia en el tema de la seguridad, los delitos menores como el hurto callejero, todo el tema del hurto a residencias. El homicidio es uno de los indicadores que miden a una ciudad si está segura o no. Sabemos que hemos venido siendo afectados por esta modalidad. Detrás de cada homicidio hay un fenómeno al cual tenemos que trabajar holísticamente. He recibido las instrucciones de la señora alcaldesa en donde vamos a definir puntos críticos, donde vamos a hacer un plan de intervención integral, donde con la fortaleza que tiene la policía en sus organismos de policía judicial, de investigación criminal y de inteligencia, adicionalmente acompañados con una gran participación ciudadana, la cual vamos a promover con la visita a cada uno de esos sitios y lugares, donde vamos a hacer diálogos con la comunidad para poder mirar de fondo su problemática, no solamente con el homicidio sino con otros delitos de mayor impacto. En la zona rural tenemos un programa denominado el gobierno en tu vereda. En ese sentido hay unas dinámicas que se han desarrollado desde la agenda de la señora alcaldesa y vamos a hacer intervenciones. Y sobre todo queremos ser un gobierno que está cercano a la comunidad, que atiende sus requerimientos en forma oportuna y que se sienta protegidos por una alcaldía muy cercana.